Tlaxcalteca. Con un llamado enfático a cuidar el presupuesto de los tlaxcaltecas y eliminar los moches, la gobernadora Lorena Cuellar emitió su mensaje para dar a conocer el estado que guarda la administración a sus primeros 100 días de gobierno. La Plaza de la Constitución en la capital tlaxcalteca fue el lugar elegido para este evento, en el que quedaron atrás las formalidades de gobiernos anteriores y en el que coherente a su discurso reiteró que su principal aliado para cambiar la historia de Tlaxcala son sus ciudadanos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, enfatizó frente a los asistentes. Agradezco también a las mil dos legisladores su apoyo y compromiso por esta causa, que es la causa de Tlaxcala y que se habrá reflejado sin duda con la aprobación del presupuesto porque sé que los diputados no quieren corrupción, que no quieren los moches, que vamos a acabar con los moches y vamos a trabajar fuertemente a defender el presupuesto que es el pueblo y para todos los que aprendan. Mi compromiso y entrega la daré todos los días y estará dedicado a rendir las mejores cuentas a quienes me dieron esta honrosa y bendecida responsabilidad. Este gobierno será de igualdad, no les dará referencia a nadie, no les daré referencia a nadie. Aquí solo manda la voz del pueblo, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ciudadanía en general, integrantes de su gabinete legal y ampliado, autoridades de los poderes del Estado y niveles de gobierno, exgobernadores y otros invitados especiales, escucharon los logros alcanzados principalmente en cinco rubros, salud, bienestar social, seguridad, desarrollo económico y desarrollo transversal. Cuellar Cisneros refrendó su compromiso de no rendirse y convocó a los funcionarios a amar su trabajo y siempre brindar un gobierno de puertas abiertas y de atención respetuosa a la ciudadanía. Recordó que bajo la consigna de la cuarta transformación de no mentir, no robar y no traicionar, su administración trabajará hasta el final como muestra de la confianza que los tlaxcaltecas han puesto en ella. Para En Línea, Mariana Lobera.